Hoy en nuestros destinos favoritos Nos fuimos a visitar Playa La Ventana Un tesoro costero inexplorado en El Salvador La Ventana es una playa virgen Y con mucha belleza natural exuberante Está situada en el municipio de Jucuarán en Usulután A 17 kilómetros de la carretera Panamericana La arena de la playa La Ventana se asemeja a la de un desierto Fina y de color café Una combinación que se funde perfectamente con la formación rocosa Con su singular arco de medio punto El verde de los árboles y los cocales de la zona Sus ecosistemas son originales y naturales Por otra parte, debes tener en cuenta Que para llegar hasta la ventana Debes esperar a que baje la marea Si llegas por la mañana Podrás bañarte en su interior Y disfrutar de una maravilla de la naturaleza imponente Las fotos en este destino quedan espectaculares La 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 Si deseas visitar este destino, te recomendamos ir a La Fragata, un concepto de camping y comida frente al mar. Está ubicado en Playa La Ventana, a 5.5 kilómetros al poniente de la playa El Cuco. Excelente para pasar un día en familia y con amigos, en un ambiente prácticamente virgen. Los encargados del lugar son muy cálidos y harán tu estancia muy amena y segura. El valor del paquete en La Fragata es de $15 dólares por persona. Esto te incluye el derecho de camping, cena al estilo salvadoreño con pupusas y un desayuno típico. Debes coordinar tu visita con tres días de anticipación con la gerencia. Si eres amante de los atardeceres, puedes disfrutar de uno fuera de serie en Playa La Ventana. Las fotos en este destino son totalmente una necesidad y un lujo. Llegada la noche, cuando la luna ilumina el cielo nocturno, es hora de la fogata en la playa. Una de las actividades favoritas para los turistas, ya que fomenta el compañerismo y la sana recreación. Caminar en la playa en una noche estrellada es un pecado que debes agregar a tu lista de cosas por hacer antes de morir. Nuestro amigo peludo estaba más interesado por comer haibas que por ver las estrellas. El amanecer en playa es una de las formas más increíbles de iniciar la mañana. Una terapia para el cuerpo, alma y mente. Sin duda alguna, Mundo Turista te recomienda visitar La Fragata en Playa La Ventana. Un destino increíble de nuestro El Salvador. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos, seguirnos y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Nos vemos en una siguiente edición de Nuestros Destinos Favoritos. Chau chau. Chau.